Que onda recita y bienvenidos a un videito mas del abismo Se acaba de actualizar locos, tenemos nuevo desafío Y he visto a muchas personas que han dicho Oye Andy has probado el abismo, está bien difícil, no he podido pasarlo Y déjenme les digo que si les creo, cada vez lo sacan pero peor Así que aquí les voy a dejar el gameplay, vamos a ver si yo puedo con este abismo 12 Dentro video ¿Cool? Necesito Me juga Fue Lo corno Lo corno Oye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.